GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo, doy las uritas en tu show. Siguen pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque da, es más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá estos son cucheros. Lo que toque da, es más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te coyeron, muchos estén afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te coyeron, muchos estén afuera y otros adentro. Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Te la trapa de potrero, se le calentaron los besayes. Pa' que aprendas, dale una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió. Guerra, muale, guerra, muale, guerra, 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 guerra. Muale, guerra, 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 guerra. Lo que toque da, es más guerra que guerrero. Los enemigos sufren allá, estos son cucheros. Lo que toque da, es más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, dame un entierro Y el matador es matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, como la demora es que usted Traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas Yo soy tu creador, traigo el uno, yo traigo el dos Pa' mi cubano, de corazón Traigo el uno, traigo el uno, yo traigo el uno, yo traigo el uno Tú van a Miami, sí, 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 guerreros buenos Sí, 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 ¿qué huenta mi gente? Tú sabes, espate el chaluz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no se pierda usted que en el último segmento de este programa vamos a estar dando a conocer informaciones muy importantes que de primera mano he conocido en las últimas horas. Y oiga, como ahora mismo, directivos de organizaciones terroristas del sur de la Florida, oiga, se están metiendo de alleno en el tema Venezuela. Pero no es lo más grave, están tratando de incidir, escuche usted, porque lo voy a demostrar aquí, en el incremento del precio de los combustibles. Y por supuesto, atención compañeros del FBI, porque les voy a estar dando información de la buena sobre cómo están saboteando ahora mismo la estrategia de seguridad nacional del actual gobierno de los Estados Unidos. Claro que sí, mi gente, toda esa valiosa información llegará en el último segmento de este programa. Oiga, ¿qué ustedes creen mi gente? Si hoy comenzamos con un macetazo, sí, miren, les propongo escuchar lo que desde canales de televisión del sur de la Florida y plataformas digitales se dice a diario contra Cuba. Y les muestro una vez más cómo esos ataques contra nuestra patria los emplean como cortina de humo para tapar los gravísimos problemas que existen allí. Oiga, sin más dilación, ¡pumlo! Albert Estudio. El nivel de violencia que crece cada día más en la sociedad cubana. Ese país que se vende al mundo como paradigma de la seguridad, donde los cubanos no están armados, donde la violencia es mínima, donde el robo es prácticamente nulo. Esa imagen de un país seguro para el turismo, un país seguro para todos, es mentira. Salto a mano armada en una casa de Santiago de Cuba es otra muestra del incremento de la violencia criminal en la isla. También podrían resultar perturbadoras las imágenes que le vamos a presentar a continuación y que muestran al sospechoso de varios ataques contra desamparados en Nueva York y Washington D.C. disparándole a sus víctimas. Al menos tres de los agredidos fallecieron. Y en todos los casos, las personas sin hogar estaban dormidas. No es Nueva York la única ciudad en donde se están dando estos ataques. Hay otras muchas ciudades en donde desafortunadamente son el blanco de personas sin escrúpulos que simplemente se aprovechan de aquellos desamparados. Sí, sí, usted lo escuchó bien. Mientras ellos atacan a Cuba con mentiras, mire usted lo que ahora mismo, ahora mismitico, está ocurriendo en las calles de Estados Unidos. Sí, usted vio, son imágenes en extremo dolorosas. Encima de la desgracia que ya tienen esas personas al tener que vivir en el frío en las calles completamente desamparados, resulta ser que ahora también salen a las calles a asesinarlos a disparos. Oiga, yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto algún tuit del Departamento de Estado de los Estados Unidos preocupándose por esos desamparados? ¿Usted ha visto algún tuit de la Embajada Norteamericana en La Habana preocupándose por esos desamparados? No, ni lo ha visto. Y por supuesto no lo va a ver, porque esos a ellos no le interesan, ¿eh? Ah, sin embargo, usted puede buscar que es recurrente que salgan a defender delincuentes comunes que dentro de Cuba salieron a vandalizar, a saquear, dispuestos a asesinar, que hirieron personas que incluso, como hemos puesto aquí las pruebas y lo repito, intentaron quemar personas vivas. Pero no, a esos, a esos ellos sí los defienden. Ah, y por cierto, vándalos que están fuera de las fronteras de Estados Unidos. Pero estos problemas muy reales que ahora mismo afectan a aquel país, no, no, estos evidentemente no le interesan. Claro, mi gente, claro que es una doble moral al destete. Pero mire usted qué importante, reconoce esta televisora, que no es sólo en Nueva York, donde están ocurriendo este tipo de hechos tan lamentables. Ellos mismos reconocen que esto ocurre en muchas ciudades de Estados Unidos, donde los desamparados son el blanco de estos asesinatos. Qué sociedad esa, mi gente, ¿verdad? Sí, donde las víctimas de la inequidad total en la distribución de las riquezas, también son asesinadas en sus calles. Oiga, y no lo está diciendo el guerrero, ¿eh? Lo están diciendo las propias televisoras norteamericanas. Ahora, mi gente, oiga, continúo preocupado, sí, sí, porque continúan los ataques desde plataformas digitales en el sur de la Florida. Por cierto, estrechamente ligadas a los políticos de origen cubano, dígase senadores y congresistas. Y me refiero específicamente a la plataforma de Alexander Otaola Casal. Sí, mi gente, sí, continúan los ataques contra el actual gobierno de Estados Unidos. Continúan defendiendo líderes de organizaciones calificadas como terroristas en países, por ejemplo, como Canadá. Y por supuesto, me refiero a los Proof Boys. A la par que, lo repito, continúan acusando al gobierno de Estados Unidos de haber provocado por intereses personales el conflicto en Europa. Pero hagamos algo, mi gente. Yo quiero que ustedes escuchen lo que ha dicho la garrapata de Potrero, para que corroboren lo que les estoy explicando. Y después, después, por supuesto, conversamos por lo Alex Estudio. Ha visto que el cubanoamericano de Proud Boy ya fue apresado con el FBI, fue a su casa. Lo detuvo bajo cargos de sedición y bajo cargos de preparar los asaltos, el asalto al Capitolio el 6 de enero. Yo me imagino que estos agentes del FBI, oiga, vaya y aprecie a Hillary Clinton también, también vaya y aprecie a Hillary, a Hunter Biden, el hijo de Biden. Y empecemos ya a jugar todos los procesos, todo, todo el mundo, todo, todo, todo. Lo vieron, mi gente. Fíjense cómo sale una vez más a defender al líder de los Proof Boys, Enrique Tarrio. Sí, ustedes recuerdan que he estado denunciando aquí por años, la estrecha relación que existe entre los Proof Boys y Alexander Otaola. Dígame usted qué hace Otaola una vez más, defendiendo a Tarrio, echándole al FBI y echándole al gobierno de Estados Unidos. Oiga, responsabilizando al gobierno de Estados Unidos actual de tener importantes intereses en negocios en uno de los países en conflicto. Oiga, esto es bastante serio. Estas denuncias de Alexander Otaola son recurrentes, pero creo que vale la pena algo, mi gente. Recordemos brevemente cómo en las horas previas del asalto al Capitolio de Washington, Alexander Otaola defendía a ultranza precisamente al líder de los Proof Boys, al que el FBI le ha aprobado cargos muy fuertes. Ponlo, Albert Estudio. La policía en Washington detuvo al jefe ayer de los Proof Boys, el cubano americano, este jefe de los Proof Boys, este grupo que consideran neonazis, racistas, supremacistas blancos. Y lo han metido preso ayer en Washington por quemar una bandera, un cartel de Black Lives Matter. Señores, ¿y todo lo que ha quemado Black Lives Matter? Señores, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde está la gente presa? Toda la gente de Black Lives Matter, los líderes de Black Lives Matter están presos por haber impulsado el vandalismo a lo largo de todos los Estados Unidos. Y han metido preso a este muchacho, Enrique, creo que se llama. Al que acusan de racista, de supremacista blanco y todo. Y eso es sin llegar al poder. Eso es todavía en el limbo. Señores, a Washington. Mañana. Sí, 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 claro. Una vez más se demuestra la participación de la mafia anticubana del sur de la Florida. Claro que sí, en el intento de golpe de Estado en el propio corazón de los Estados Unidos. Y claro que una vez más se muestran las denuncias que también desde allí se hacen contra el actual gobierno de Estados Unidos y el partido que está en el poder. Denuncias, por cierto, como usted ha observado, que se unen a las que hemos puesto anteriormente y son en extremo graves. Lo repito una vez más, ¿de dónde saca Alexander Otaola estas informaciones? Todos lo sabemos. Las obtiene a través del ala ultraderechista del partido republicano, con fortísimos tentáculos en el sur de la Florida. Quiere decir que participa toda esa gente en un plan para exponer ante el mundo supuestas razones que han llevado al gobierno de Estados Unidos a influir directamente en el inicio y la consecución de ese conflicto. Oiga, no lo está diciendo el guerrero, ¿verdad? Lo ha dejado claro más de una vez el propio Otaola. Sí, desde su plataforma, acusando a diferentes políticos norteamericanos de tener intereses personales y de jugar sucio precisamente en el país que dice ser víctima de la contienda. Ahí lo tienen, mi gente. Ah, y esto está relacionado con la información que les prometí, voy a dar en el último segmento de este programa. Claro que sí, mi gente, cuando hablamos de la mafia anticubana, de la industria del odio, sabemos que todos cumplen el mismo guión, que por supuesto todos trabajan en función de los mismos objetivos. Pero, ¿y qué creen los políticos norteamericanos pertenezcan al partido que pertenezcan? Que pueden confiar en esas lacras, que pueden confiar en esos mafiosos, en esos mafiosos que piden la muerte para los suyos. ¿Qué pasa, mi gente? Miren, les propongo algo, hablando de pedir la muerte para los suyos. Hagamos algo, mi gente. Vamos a escuchar cómo supuestamente la garrapata de potrero, y por supuesto sabemos que cuando nos referimos a la garrapata de potrero, ahí le cuelgan el resto de las garrapaticas. Oiga, vamos a escuchar cómo supuestamente se preocupan y sufren por los mal llamados presos políticos en Cuba, ¿verdad? Oiga, escuchemos esto, mi gente, y después, después yo le voy a poner a usted un ejemplo de las últimas horas, de cómo ellos están sufriendo, cómo están casi llorando por esa gente. Ponlo, Alex Estudio. El régimen cubano alcanzó un nuevo récord, y no hablamos de crecimiento económico, ni de la erradicación de la pandemia del COVID, sino de presos políticos. No hay presos políticos, Canel, ¿verdad? Mira la familia de Andy. Trasladado, desaparecido. Lo sacaron de la cárcel donde lo tenían, por manifestarse, por gritar libertad en las calles. Eso es ilegal. Eso es un acoso, eso es tortura, eso es persecución por ideas políticas. Y el gobierno que haga eso es una dictadura. ¿Lo vieron, mi gente? Oiga, por supuesto, eso es mentira. Oiga, 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 se los prometí. Yo quiero que ustedes escuchen como la propia garrapata de Potrero se pasó el fin de semana sufriendo, llorando por los mal llamados presos políticos en Cuba. Ponlo. Y disfrutemos, mi amor, de las bondades de Risa Travel en este hotel maravilloso del Royalton. De verdad, caballero, de verdad. Oiga, si usted no viene, si usted no viaja este verano, es porque usted no quiere. Mañana me voy a despejar. Yo mañana me despejo de aquí, me desconecto de todo. Yo salgo de todo, cambio el aire, salí de los borrachos. Ahí lo tienen, mi gente. Oiga, usted puede decir, caramba, guerrero, todo el mundo tiene derecho a ir al lugar que desee. Claro que sí, mi gente. Pero oiga, ¿usted cree que es justo que gente como esta que se supone está sufriendo tanto y se preocupa tanto por esas familias, esté ahora mismo vacilando en Punta Cana, enseñándole a todo el mundo el champán que se está tomando? Oiga, por respeto, por consideración a esas familias y a esas personas que tanto defiende. ¿No debía al menos hacerlo en privado y no estarse exhibiendo así ante el mundo? Claro, mi gente, claro que todos sabemos cuál es la verdad. Es que a ellos no les interesa para absolutamente nada. Ni esos tontos que se dejaron guiar y que a cambio de recarguitas salieron incluso dispuestos a asesinar, como siempre digo, a las calles de Cuba. Esos que salieron, repito, a vandalizar, a saquear. Claro que no les importan para nada. Ya los utilizaron como carne de cañón. Hoy los tratan de seguir utilizando con el cuentecito de los presos políticos. Y al final lo que hacen es vacilar con el dinerito que han estado ganando en todas estas últimas campañas, hechas precisamente a costa de los que están presos. Claro que sí, mi gente. Este es un tema que he repetido aquí en varias ocasiones sobre el que he alertado a los tontuelos que aún desde Cuba se dejan utilizar por esta gentuza. Hoy, hoy me limito a poner estas pruebas que muestran la razón que tengo en esas alertas que, repito, he venido haciendo a esos tontuelos. Aquí los tienen, mi gente, vacilando a costa de los que sirvieron de carne de cañón para propiciar esta vaciladera. Pero, mi gente, ¿qué se puede esperar de estos tristes personajes que no quieren, repito, ni a su familia, que odian profundamente al pueblo cubano? Mire, ya que estamos en la garrapata de Potrero, y lo repito, coja la garrapata de Potrero como material de estudio, pues sabemos que el resto toca en esta misma banda desafinada. Yo quiero que ustedes escuchen lo que estuvo diciendo en las últimas horas. Sí, sí, por supuesto, atacando al pueblo cubano, pero reconociendo los males que le causa el bloqueo. Escuchen esto, mi gente, y después, después conversamos por los... Alex Estudio. Y la única manera que yo veo desde mi visión, la única manera que yo veo es cortarle el agua y la luz. completa, completa, es conseguir cerrar las agencias, es conseguir cerrar envíos, y es conseguir dejar, vaya, lo mínimo, lo mínimo, la tierrita mínima, pero tenemos que buscar maneras de cerrar, de cerrar, de cerrar y de cerrar. Todos tenemos que poner una cuota pequeña de sacrificio. No viajes a Cuba. Esa tiene que ser la respuesta. Parón hasta diciembre. Súmese a no viajes a Cuba. Lo vieron, mi gente. Yo hago una pregunta. Si ellos dicen que este pueblo está supuestamente hambriento, si ellos reconocen que este pueblo tiene muchas necesidades, entonces, ¿por qué piden esto? Porque, oiga, el que sepa que un país supuestamente tiene hambre, tiene necesidad, y pida esto precisamente, contra los que están en esa situación, es cuanto menos un genocida. Escuchen esto, mi gente, y díganme si tengo o no razón. Ponlo, Albert Estudio. La única manera que yo veo es cortarle el agua y la luz. Completa, completa. Tenemos que buscar maneras de cerrar, de cerrar, de cerrar y de cerrar. Bueno, hay que meterle el bloqueo que le metieron a Sudáfrica. Que no entraba ni un avión, ni una mosca. Vamos a probar algo nuevo. Vamos a probar eso. Vamos a probar lo que nunca se ha hecho. Cerrarlos completamente. Ni por aire, ni por mar, ni por tierra. Bloquee, ahora sí, marítimamente, de verdad, la dictadura cubana. Porque un bloqueo no entra. Ni un muslo de pollo, no entra ni un delfín. Por el mar. Y por eso es que tenemos que seguir aprieta y aprieta y dale otra vuelta a la tuerca. Dale otra vuelta a la tuerca. No le puedes dar aire, no le puedes dar respiración, no le puedes dar ayuda, no le puedes dar nada. Comunista que usted vea, en el piso, no le dé la mano porque se va a arrepentir. Aplástele la cabeza. Este es el momento de apretar, de pisotearlos. Este es el momento de cerrarle todas las puertas. Dígame usted, ¿son o no unos asesinos? Resulta que ellos reconocen que en Cuba hay necesidades, ¿verdad? Y sin embargo, miren lo que piden a diario al gobierno de Estados Unidos. Ahí los acabo de poner, mi gente, tal y cual son, pidiendo que no pueda entrar a Cuba ni un muslo de pollo. ¿Cuál es el objetivo entonces, mi gente, de esa petición? Por supuesto que no es otro que asesinar por hambre al pueblo cubano. Entonces, está pidiendo públicamente o no, un genocidio contra todo el pueblo cubano. Qué hipócritas son, ¿verdad? No solo no se conforman con mentir y defender a ultranza el bloqueo contra Cuba. No, 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 no. También piden llevar a cabo un bloqueo naval total que prive absolutamente de todo a este pueblo. Y claro, para redondear esos objetivos genocidas y para hacer aún más sucio y malsano su trabajo. Como todos sabemos, emplean permanentemente la mentira. Oiga, mi gente, y por cierto, hablando de mentirosos y de malsanos. Usted sabe que aquí tenemos varias garrapaticas defondadas, ¿verdad? Sí, recuerde usted que varias garrapaticas han confesado que se metieron precisamente a garrapatas porque tenían deseos de comer bistec. Sí, sí, mi gente, sí, los conocemos. Pero mire, antes de escuchar lo que les voy a poner, creo que es necesario escuchar brevemente. A dos de esas garrapaticas reconociendo su adicción por la carne roja. Ponla, Albert Estudio. Mira, yo hasta hace muy poco yo no conocía el bistec de re. Cuando yo conocí el bistec de re, a mí me encantó. Mira, yo hasta hace muy poco yo no conocía el bistec de re. Cuando yo conocí el bistec de re, a mí me encantó. Lo que estoy aquí después de siete meses de no comer carne de re, estoy desquitándome. Lo que estoy aquí después de siete meses de no comer carne de re, estoy desquitándome. Lo vieron, mi gente. Miren, ahora yo quiero ponerles la situación que hay ahora mismo, precisamente con la carne de re en Miami. Oiga, que parece que si mis garrapaticas no andan ligeras, se les va a frustrar completamente la razón por la cual ellos dicen se metieron a garrapatas. Sí, mi gente, sí. Las veo, en vez de comer carne, metiéndole el dientecito a la madera. Ponlo, Albert Estudio. Pues uno puede comer carne, yo digo que una vez a la semana. Y tiene uno que ir arreglándoselas para ver cómo llevar el menú. Si antes compraba con 20 bastantes cosas, ahora con 40 son tres cosas nada más. Sí, ahí usted lo ve, estas garrapatas que emigraron para comer carne de re, como ellas reconocen. Ah, y que además, como usted sabe, se arrogan hasta el derecho de ofender a la familia cubana, a los que sí quieren a su familia, a los que sí atienden a su familia, a los que sí ayudan a su familia. Como todos sabemos, a esos, ellos los ofenden llamándolos emigración del pan con bistec, cuando la única emigración que hay del pan con bistec son ellos mismos, que lo reconocen públicamente. Que incluso por un bistec, como he demostrado una vez más en este programa, están dispuestos incluso hasta que su familia sea asesinada. Pero, oiga, usted lo escuchó, ¿verdad? Ahora resulta ser que mucha gente se está quejando que si acaso pueden comer la carne una vez a la semana. Porque como usted escuchó en la noticia, si antes compraba con 20 dólares, ahora con 40 solo compra tres cosas. Claro que sí, mi gente, como todos conocemos, producto de la inflación rampante que también existe en los Estados Unidos. Por eso les decía que se le está frustrando completamente a estos tristes personajes la razón que exponen para traicionar vilmente a su patria y a su pueblo. Dígame usted si están o no embarcados. Dígame usted si están o no completamente desprestigiados. Oiga, y hablando de desprestigio, mi gente, anoche les puse una parte de la manada, ¿verdad? Hoy quiero ponerles breves fragmentos, porque como les dije, tengo otros temas de garrapatas que también han estado hablando sobre el guerrero en los últimos días. Sí, les propongo, mi gente, que escuchen esto. ¡Ponlo! Alec Estudio. Oye, besito para el guerrero cubano, oye, hermano, tú sabes, yo sé que tú tienes miedo y tú me mandas todo por el doble, ¿no es lío? Lo vieron, mi gente, sí, sí, también el guerrero le preocupa mucho a mi hipo, sí, ustedes saben quién. Ah, oye, niña, mira, y los besitos, no, 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 a mí tú no me tires besitos, no, 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 no te metes en eso, no te metes en eso. Besitos tuyos, no. Eso sí, en lo que tienes razón, es que efectivamente estamos bien entre ustedes. Sí, 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 para conocer los planes de los terroristas, hay que ser capaces de denunciarlos. Y para ser capaces de denunciarlos, ¿qué tiene que existir, Yamilita? Por supuesto que sí, lo sabes bien. Así que en eso, en eso sí te doy crédito. Pero miren, mi gente, para llamarlos terroristas, yo tengo que probarlo una vez más, ¿verdad? Sí, sí, no se preocupe, no le voy a poner aquí los incontables testimonios que existen en Cuba, que se han denunciado desde Cuba y que ha puesto en nuestras manos la propia Yamila. No, 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 yo le voy a poner a usted imágenes bien recientes del programa de Yamila, la hija de Posada Carriles, donde uno de sus invitados reconoce, escuche usted bien, no sin antes, por supuesto, amenazar al guerrero, algo que sabemos que ellos hacen constantemente. No, yo quiero que usted escuche cómo el tipo reconoce que él es terrorista, que los que van a esa plataforma son eminentemente terroristas. Atención, compañeros del FBI, porque pudiese decir que a partir de este minuto de mi programa comienzan a sucederse contenidos que a ustedes le interesan mucho. Díganme, si deja al gobierno de Estados Unidos con un ápice de moral esta confesión que les voy a poner. Díganme si me da o no toda la razón, no solo al guerrero por las denuncias que hace aquí en las redes sociales, no, las denuncias que constantemente se hacen desde nuestro país contra el terrorismo que se organiza desde Estados Unidos, contra el terrorismo que se financia desde Estados Unidos, empleando el dinero federal con el que proveen a estas organizaciones terroristas. Escuchen esto y díganme si tenemos o no la más absoluta de las razones. Ponlo. Albert Estudio. Yo sí soy un terrorista, un radical, un chusma. Yo sí apoyo que le den candela a todas las tiendas. Yo sí soy un terrorista, un radical, un chusma. Yo sí apoyo que le den candela a todas las tiendas. Yo sí soy un terrorista, un radical, un chusma. Yo sí apoyo que le den candela a todas las tiendas. Yo sí estoy con todo eso. Yo lo que no creo en las mentiras ustedes, entonces cuando vayas a hacer tu programita señor guerrero cubano si a mi incluyeme dentro de los terroristas yo me considero que yo estoy clasificado dentro de ese grupo si a mi incluyeme dentro de los terroristas yo me considero que yo estoy clasificado dentro de ese grupo si a mi incluyeme dentro de los terroristas yo me considero que yo estoy clasificado dentro de ese grupo lo vieron mi gente lo vieron compañeros del FBI Oiga, ¿qué sucedería si desde un tercer país un tipo que está amenazando a los Estados Unidos reconoce que es terrorista, reconoce que es un radical, reconoce que apoya que le den candela a todo el país? Oiga, que el tipo le reconozca a ustedes tácitamente que es un terrorista y que quiere que lo incluyan en el grupo de los terroristas. Oiga, ustedes cuanto menos invaden ese país. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda en sus narices allí en Estados Unidos, que en plataformas digitales con múltiples antecedentes también terroristas se emplee este discurso tan incendiario y tan peligroso? Yo les pregunto, compañeros del FBI, ¿qué establecen las leyes estadounidenses para este tipo de acciones? ¿Por qué no se aplican? Ah, porque se trata de Cuba, ¿verdad? Recuerden ustedes que no hay terrorismo malo y terrorismo bueno. Es simplemente terrorista. Es simplemente terrorismo. Y ustedes, ustedes, ustedes lo están permitiendo a la cara. Mi gente, una vez más se ratifica lo que a diario decimos aquí. No solo por supuesto, con respecto a la complicidad del gobierno de Estados Unidos con todos estos actos. Sino también que esta gente son terroristas de la peor calaña. Dispuestos a hacer cualquier cosa contra el pueblo cubano. Dispuestos a brincar cualquier frontera violenta con tal de asesinar personas en Cuba. Oiga, lo acaba de reconocer con las palabras exactas. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Me dan o no estos tristes personajes todos los días la razón? Ahora, mi gente, como les prometí al inicio de este programa, les voy a dar información fresquecita de en qué andan ahora mismo organizaciones terroristas del sur de la Florida. Atención, compañeros del FBI, que esto les interesa y mucho. Pueden haber informaciones de estas que ustedes no tengan. Y les voy a mostrar a continuación el porqué muy importante que trabajen en función de esto que voy a decir. Miren, mi gente, atendiendo a la falta de liderazgo y proyección de Juan Guaidó y Carlos Vecchio, a raíz, por supuesto, de las conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos sobre el tema del suministro de petróleo. Oiga, adivinen ustedes, ¿quién se ha lanzado a por los gran de la oposición venezolana? Sí, los gran que recibe también la oposición venezolana en Estados Unidos. ¿Ustedes saben quién? Por supuesto que el albino terrorista, el visco Gutiérrez Boronac. Oiga, dicen mi gente que están bien cerquita de él, que está llamando de manera pedante y agresiva a sus contactos en el Departamento de Estado. Todo porque ha visto que la oposición venezolana en Estados Unidos está sin proyecto, está sin coordinación tras las conversaciones. Oiga, dice mi gente allí, que llama constantemente a sus enlaces del Departamento de Estado, que quiere asumir él el dinero de esas organizaciones opositoras venezolanas. Bueno, fíjense usted, que ahora mismo Gutiérrez Boronac no le ha dicho nada a ninguna otra organización de Miami. Egoísta como siempre el albino terrorista. Oiga, por cierto, hablando de albino, de mitómano, de egoísta, este no será papá de Elius Antiesteban. Les digo más, mi gente, funcionarios de la organización opositora venezolana radicada en Miami, Bepex. Algunos miembros de su directiva están asombrados por la agresividad de Boronac, que repito, los llama constantemente. Y ya en estos momentos se habla en Bepex que les está generando sospechas porque pretende liderar esa organización venezolana en Estados Unidos, como les dije y él mismo plantea, ante el vacío de poder. Y por supuesto el objetivo supremo es agarrar todo ese presupuesto, porque sabemos andan detrás del dinero. Fíjense usted que allí mismo se está hablando, que intenta organizarlos, quiere ponerles una agenda e incluso cubanizarlos. Todo, repito, por dinero. Oiga, este cazador de recompensas, que responde al nombre de Orlando Gutiérrez Boronac, ha visto una oportunidad en esto. Y les digo más, muchos venezolanos andan muy molestos. Usted sabe por qué, y escuchen bien compañeros del FBI, porque ellos tienen toda la razón. Dicen estos venezolanos, opositores por cierto al gobierno de Maduro, que estos llamados de Boronac van indudablemente en la dirección de sabotear los posibles acuerdos del gobierno de Estados Unidos con el venezolano, pero sobre todo que van en pos de sabotear intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esos intereses de seguridad nacional que llevaron a ese gobierno precisamente a sentarse con el venezolano. Ellos están muy preocupados porque Boronac quiere sabotear precisamente eso. Y por ende, como les decía, también andan muy molestos. Oiga, a mi gente se los digo, y comuníquenselo a mis hermanos en el sur de la Florida. Cuando vean que en las próximas semanas continúe subiendo el precio de la gasolina, no les quepa la menor duda que entre otros, uno de los máximos responsables es Orlando Gutiérrez Boronac. Ahí los tienen mi gente una vez más completamente desenmascarados. Claro que sí, todo por dinero, todo por dañar al pueblo cubano, como hemos visto en este programa. Y claro que esos que están dispuestos a hacerlo contra los suyos, lo van a hacer cada vez que se los ocurra contra el propio pueblo norteamericano, como les acabo de mostrar aquí. Mi gente, con esto me despido por hoy. Oiga, recuerde usted que mañana es día de fumigación y créanme que vamos a fumigar durísimo contra unas garrapaticas a las que mañana voy a estar denunciando. Así que, hasta mañana, mi gente. Gracias. 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 Gracias.